Dime Lo peor es que en tu mente crees que va a ganar a su de rey y vas a ser victorioso hoy día Ya gordo, ya Ya, 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 ya gordo Ya gordo, vienes acá a mufar, ¿no? Ya, ya, está bien, tío Es que chucha padrino, ¿no te has cachado los días que estás jodiendo? ¿Qué pasa? ¿No estás metido tú, güey? ¿Qué viejo? ¿Qué pasa? Miren, se le hace tu mufa, pehuebón, me vas a cagar, la apuesta Tengo cárcel, pepe de 10 soles, cucha Tu madre, empe tu yap y te pago tus 20, mongol Ya, paga, va Mándame tu ticket, te voy a poner lo que han perdido mongol Ahí te paso, discona Pon tu ticket, pon tu ticket, te voy a mandar lo que han perdido Se puede hablar, vienja, pero no se puede mostrar videos, creo Dice que no hable huevada, que esa huevada es faque Y que sí banean por hablar huevada de esas notas Oye, vienja, ¿podemos ir a entrenar con papita? Oye, yo estoy buscando un gym bro Pero ni cagando tú puedes ser mi gym bro, porque eres, no sé, no vas a ir, pero nunca O sea, claro, no puede ser un gym bro que abandone, no puede ser un gym bro que abandone Si, es un juego que no se rinda, así que Que te obligue a ir a puñete si es posible, pero Contigo no se puede, pues mano Por si elegido soy yo O sea, yo te voy a explicar, mira, en 3 meses podemos lograr un cambio físico de los 3 Que vamos a ser el ejemplo de toda la comunidad grota Si, si se puede Solo 3 meses nada man 3 meses, con una buena dieta y un buen cambio físico Y no hace falta que dejen todas las comidas No, no hace falta que cambien todas las comidas, pero Podemos demostrarle a la gente lo que se puede lograr Si, crea rodillos todos los días Hola amiguitos, te habla su amigo Slack ¿Quieres farmear un dinerito extra? Estas misias sin fan, pues te recomiendo One X Beat la mejor casa de apuesta Te ofrece diversos juegos interactivos para que te relajes después que tu amigo Heraldo te fedee toda tu partida No pierdas la oportunidad de ganar dinero con tus juegos favoritos Usa mi código One X Betting Films y obten hasta 100$ en uno que esperas mi King con cara de Kong ¿Ves? Pero es pura carne pebe Osea en realidad si se podría Porque es pura carne Claro, pura carne Y sin la papita rica y sin el arrocito con chanches Estas cagado Mira, 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 mira Mira, 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 mira Uy Espera, tiene que activar el corazoncito El corazoncito El corazoncito El corazoncito Ay mierda Ay Un segundo mago La bomba La bomba La bomba Es que el Tatsu Oh, oh Oh, oh Oh my god Se murió a Yuva Smile Por que te ríes, se murió Se murió a por que te ríes Se murió a por que te ríes Se murió a por que te ríes Que el Shadow Demon detrás Ah, suerte no tipo 6 No pasa nada No pasa nada No pasa nada Calma, Carlos No pasa nada No pasa nada Mira, la bomba El personaje de la muerta Se ararcana Que pone picante Están alejados del Brisa, lo creo Cuando fue que los carrile en China Era tan peto Si esa muerta fuese Shatoro Se vio va a otro Se llaman Se llaman Shatoro Y ya Consecuente Vamos a ir a gimnasia Para el día de lunes Diego, no, como pueden decir desde lunes Este es el problema Tu se toca decir, vamos a gimnasia, si es la semana que viene Siempre se empieza todos los nubles No, podes empezar mañana, si todos los gimnasios están abiertos, todas las semanas No, pero si no tienes que comer rico antes de irse a comer pulas, ¿sí? A ir viola, a pagar las violas ¿Qué debes comer, por ejemplo? Una pinga de rolo como tú, para probarlo Qué asco eres Para probar el que sabes, tu pinga de rolo A falta A ver, ¿por qué te gusta tanto? ¿Cuántas veces han dicho rol hoy día? 40 El gordo parece que lo ha cachado a rolo, firme No, ya es comida Si, me cae bien nomás No, me da gimnasio beñas, háble O lo malo es que estoy vivo lejos, tú estás en la bolita, déjase en el índice, yo estoy aquí en su kill por mutim y las flores prácticamente Vamos a una bootcamp, la bootcamp se llama Gordos Anónimos Háble La Gordo House La Gordo House Sí, ahí salimos hasta que estemos mamados Y cuando estemos mamados ya hacemos un prank Y podemos hacer un día de la semana, un día de la semana es un día de cheat meal, o sea, el permitido Vamos a ir a donde sea y comer lo que sea Este día no te vas a empujar una taza de chaufa con dos bollos y papapita, creo Si se puede pasar la ocasión Si se puede Si se puede Escucha beñas, mañana tenemos que ir al gimnasio Cuestión ¿Por qué Néstor que está que se ríe, ah? ¿Quién? Ya te dije Su estado base es estar feliz Juegos Sí ¿Tari, te peal? Sí, no sabía eso Voy a... Escucha, papita Sí ¿Cómo hace contigo? Tú estás muy lejos, loco Y... yo voy al Smartfit, no sé dónde vamos La comida trampa sí funciona, pero no en una persona obesa Este papita habla porque tiene nariz Ah, o sea, habla con el farmacéutico Sí ¿Cómo que la comida trampa no funciona en una persona de esas? Es un imbécil Justamente le da la motivación en la semana para continuar Ya, escúcheme, vengan Nosotros no vamos a tener comida trampa, sin comida trampa vamos a estar, ¿ok? Yo, sin comida trampa, te lo juro Ya, escúcheme, mañana mismo No se puede cambiar totalmente la dieta de una persona Mano, no vamos a cambiar, no vamos a cambiar Imagina a Bejas tragando esos seis panes de la tarde, no así No, ya no, ya, ya no, tío, ya no voy a tragar, ya Bueno, escúcheme, mañana entonces recojo Bien, ven, recogerme, vamos, vamos Te recoge, no lo voy a llevar En tres meses yo creo que me dan Bejas podría bajar 10 kilos, Quinteka 20 Yo bajo 10 kilos ¿Por qué? ¿Por qué llevo 20 si vengan a estar más gordo que yo? ¿Estás más gordo que vos, vengan? Sí No puede ser O sea, pero... Yo me pesaba ayer, peso 102, weón Dilo a 20 cuánto pesa, weón Puta, gordo, pero yo soy el doble que tú de altura, pez, weón Ajá, ya, yo peso 127, Mariano A la mierda, vengan, estamos empezando desde... Estamos muy... Es complicado Pero el primer mes siempre se baja, se baja bastante, cuando tienes mucha gordura, así que normal Sí O sea, en un... en dos meses creo que podría llegar a 115, si estás haciendo una buena dieta 120 Y yo mido 1.90, peconcha de sus madres Y Quinteka mide 1.50 ¿Cuánto pesa todo 100, papita? ¿Cuánto qué? Estás pesando Y yo ahora debo estar pesando 110, 112 Estás igual que la última vez, pero es que yo te voy a decir, gordo No, no No, no, yo... No, ahora me estoy chapando Estoy sacando músculo No, escúchame, por si acaso, voy a hacer nivel A de dotero Papito, entrena, que estás a mechar con 20 Gente, pero mira, la gente dice, a la mierda, cerdos de mierda Yo mido 1.96, gente, y tengo 35 kilos de músculo Soy 15% de grasa 40% de masa muscular Eso me va aquí Eso me va aquí ¿Quién chucha es? Va, ¿quién chucha es? ¿Quién chucha es? ¿Qué más, Peter? ¿Tú midas 1.96? Sí ¡Osen! Gracias, Osen, por la suscripción, chévere O sea, ve, ya, tú eres un chata Ay, sí, sí me veo más... Cuenta esa anécdota, gordo Guauoso Cuenta lo que, hermano, cuenta lo que quieras decir, hermano No me importa, hermano Ya contábamos mil veces Ya contábamos mil veces y tal La gente ya sacó sus conclusiones Conclusión Era un huevo de 1.75 que lo partó y ya No era 1.75, ¿ya? Y tampoco es... La huevada no es el tamaño, gordo Pudo haber medido... Pudo haber medido 1.50 o 2 metros El hecho es... es... es otro No, 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 no Está muerto, pedo ¿Por qué subir el queso abajo? No sé No sé No sé Ya muchas veces, ¿sabes? No lo sé No lo sabría Y nada, eh Muchas veces ya causa... muchas veces lo están chapando No lo sé ¡Gracias!